muy bien hola que tal los saluda dux atib les traigo The Walking Dead episodio número 3 parte a ver subir a 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6 bueno si estoy equivocado este titulo arriba y bueno después de buscar por muchas partes decidí buscar uno a uno y bueno lo que seguía era esto de acá abrir esta huevada de acá y véanla con la sorpresa que me encuentro herramientas yo la pregunta es ¿cuál llevo? eso si no se ¿cuál llevo? a ver vamos a llevar esto de acá voy a llevar más ah tengo que llevar uno por uno a ver mejor me llevo la más grande ¿no? bueno me voy a llevar la del medio a ver guardando vamos a regresar luego ¿eh? o sea no puede llevar las 3 a la vez tiene que ir uno por uno y vamos a ver como no va les voy a dejar su like para más Walking Dead o muerto caminante muerto que caminante uy se acaba la puta batería del headset pero vamos a ver como no va gameplay no aprobado por el señor gato no está ahorita sentado viendo el gameplay así que el fanático del señor gato ya saben no está aprobado muy bien a ver veamos si esto abre bien oye un vibrador muy bien seguimos tuve suerte huevón agarrele el medio y entró chucho pagabundo yo antes subía videos a youtube quien eres quien eres el hombre que suena esa cosa creo que no es peor para donde su nombre es Chuck Charles Charles tiene cara de pedófilo Leighton tuve tu crew fuera si y el hombre que abrió el cab él también yo vi que te caminando por aquí y pensé que te arrastra las pantas de ti ¿qué? pero no podía presionarme a hacerlo todavía está me preocupando los soldados van a hacer eso ya conocí a todos fuera todos me acercaron rápido en la luz directa en la luz guaya es el vagabundo que vi en el tren ya vi a todos le toca guitarra le toca guitarra sí lo hice y sigue Doug el niño invisible nos dio candy Ben también tengo candy para mí que es Michael Jackson disfarzado de Chuck cuidado niños ¿cuál es tu juego hombre? ¿que planeas? ¿que planeas? eso no es malo me gusta ¿te conociste a Kenny? seguro lo hice el hombre comparta mi amor de la calle eso es por cierto me interesa me interesa como imbécil tratando de y Doug el niño invisible estoy muy desculpe tu hijo no se siente bien aprecio tu preocupación me interesa me interesa me interesa en el tren estos pendejos están haciendo amigos vaya vaya y puedo ofrecerles lo que tengo aunque no es mucho ¿ya? gracias nos gustaría hacer lo mismo ¿por qué no nos detenemos? estén con nosotros nos gustaría la compañía ¿vas a cantar? esa cara de pajero weón parece un Duxa pero viejo ya muy bien eh hablemos con Kenny nos vamos señores nos vamos señores nos vamos todos ya eh nos vamos todos ya eh se va en el tren Clementine se está enfermo al fin apareció Doug papá te voy a comer a ver ¿por qué no le lanza el cubo de sal? a su hijo a ver como lo hizo con el papá de Lily sí ¿qué podemos hacer aquí? vamos en el tren y encontramos algo mejor eso es el plan creo que Lee solo quiere hablarlo es hablarlo venga venga está que se emputa por el tren eh estaré en frente no quiero escuchar ningún nonsensio hasta llegar a donde vamos Kenny está ignorando a su hijo eh porque sabe que lo tendremos que matar que tendremos que matar a Duke vámonos estamos listos vamos vamos jajajaj yo tengo niñas nos voy a violar también a ti jajajaj y también a ti Clementine jajajaja y agarramos a un cara de pajero muy bien cargando hoy mira un zombie sin brazos y es negro eso no es verdad guardando ¡Pupu! 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 Tienes que ser difícil en ti, ¿eh? Tres adultos cuidando de tres niños No me desesperes No, me pensé que el hijo de la pesta era basura, ¿eh? sinceramente Eran más Eran más ¿Dónde los muertos? ¿Dónde los muertos? Sí Sí No Es una maldición ¡Lee! ¡Mira! ¡Está escupiendo sangre! ¡Puede! ¡Te necesito! ¡No! ¡Te necesito ir a comprar Ken! ¿Puedes obtener eso de su cara? ¡Mas manos están todas aquí! ¡Se está muriendo! ¡Gracias! ¿Puedes obtener eso de su cara, por favor? Ya vienen a esta niño ¡Estáшая! ¡Está cansado de la tiempo! ¡Véramos a dejarme esta tren! ược Ok Por favor Su hijo se convierte en zombie A ver Pobrecito Duke Y tú eras mi ayudante Y ahora mira Te vas a convertir En zombie No olvides dejar su like para más Walking Dead, señores Estamos avanzando en el tren En el chúculaca, chúculaca A ver, hablemos con Kenny Con Kenny Rogers Detenga el tren Bueno, entonces lo detienes tú Lo voy a detener yo ¿Dónde está la palanquita? No hay una opción para que le meta un zape Detenga el tren, imbécil No hay ninguna No me sale nada No me sale nada Acá me Mira Mira tu hijo La sangre de tu hijo Largo de acá, Lee Sabe que está muriendo Él está muerto Él está muerto Tu hijo está que se muere Parece que Kenny está emputado Le puedo quitar la gorra Habla con Kenny Cálmate Vamos a hablar como amigos Está un poquito enfermo Deten el tren Jódetele Cálmate Ok, este es un juego de palabras Ok, este es un juego de palabras Stop syncing a Voyeur Deja de pensar en ti mismo Muy bien, avanzamos Avanzamos Bueno, cuando fue de malo me voy a pelear con Kenny, ¿no? Ya está en el tren Muy bien, detuvo el tren Bien hecho, Kenny Baterona, Kenny Hijo de puta Handle it Controlado Muy bien Trofeo Ya, la batería se está acabando Ya sé, ya sé, ya sé Vamos a conectar esto Papá, me estoy muriendo Ken, es... Creo que es hora Hay que matar a nuestro niño Hay que matar al niño El niño ha sido muerto En caso de que no lo hayas descubierto Bueno, habrá que buscar un cubo de sal, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo... Yo... Katra Es hora de... Esto no es posible Tenemos que matar a... A Duck Para borrar el cerebro No podemos permitirle Que se convertir en una de esas cosas Pero, ¿qué si... ¿Qué si no? Kenny, te amo mucho Mucho Lo amo a nuestro hijo Más de la vida Esa es la vida Necesito que escucharme ¿Qué estás diciendo? Que no puede convertirlo Es maldito Pero... No Hay... Vamos, Kat Si piensas de uno Dejame saber ¿No hay algún tipo de hilo? ¿Algo que nos podemos dar? Es que se va a dar a dormir ¿Verdad, hon? Quiero decir ¡Jesús! Este es nuestro hijo Yo lo sé Pero sabemos que es... Aquí O nada ¿Qué diablos? ¿Pero quién, entonces? ¿Quieres que yo? No tienes que Yo lo haré No No tienes que Katja ¡Jesús! Yo... Yo puedo Yo puedo hacer esto Katja debería hacerlo, ¿no? Ella podría manejarlo ¡Cállate, Lee! Él es correcto No, no, estén conmigo Tu hijo te ama Y deberías recordarlo como el chico malo que teníamos que teníamos No esto ¿Van a matar a Duck? No puedo, ¿ves? No, no podía ¿Qué está sucediendo? Recuerden que en este episodio yo soy el bueno acá Duck está muriendo, lo voy a decir la verdad Duck está muriendo Lo sabe Clementina no es tonta Ella sabe Así que ni siquiera traten de huevar a Clementina ¿Qué está haciendo? Ella sabe ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Mira, Clementina Clementina recordará tu honestidad No ¡Dios! ¡Tenía que hacerse! ¡Tenía que hacerse! Ok No había otra opción El niño ha muerto El niño ha muerto Ella es probablemente una mierda Ben Aguérdate a Clementina en el tren, ¿vale? Y mantén tus ojos abiertos Detribuése Y vayan a liberar y intentar Tra bizarre No has Que Se mató Ella Esto nadie lo esperaba Hot Se mató La señora Kakya Se mató ¿Por qué Cato... Cato... ¡Oh, Dios mío! Lo siento. Se mató la esposa. ¡Oh, Dios mío! Está su hijo convirtiéndose en zombie, ¿no? ¡No! ¡Puta! ¡Qué buena onda la señora! Se mató ella, weón. O sea, no pudo matar a su hijo. ¡No mames, abuelo! ¿Qué hacemos? Bueno, dejamos esta parte hasta aquí, señores. Así que me despido. Fui Tuxativa. Like favoritos, comenta para más de Walking Dead. Y, obviamente, nos veremos hasta la próxima. Porque ya se acabó el gameplay. ¡Saludos! ¡Chau! Más like, obviamente, ¿no? Bueno, ya, chau.